Mira, siempre me pongo nervioso antes de todos los eventos, pero la gente siempre responde, como decías tú, un público que no sabíamos, no lo conocíamos, porque siempre habíamos hecho cosas masivas, pero ahora hicimos algo un poquito más chiquitito, como una antesala de lo que se viene para esta Teletón, calentando los motores, también como motivando a la gente con esta campaña que se nos viene difícil, como todos los años, pero siempre con la misma energía, con más energía que el otro año, la verdad. Puerto Seguro lleva de larga fecha trabajando con Teletón, y nosotros nos llena el corazón de verdad, nosotros venimos de gira, y nos da mucho gusto porque es otra energía, de verdad es otra energía. El amor se siente siempre, ¿no? Es totalmente distinto de otros tipos de show, muy distinto, y nos da mucho gusto porque ya venimos haciendo esto mucho tiempo, y muchas gracias por invitar a Puerto Seguro una vez más, para ser parte de esa familia y hacer parte de esa sinergia de corazón, de amor. Báilame a todos, baila sin él, toda la noche has me enloquecer, baila de amor, hasta salir el sol. Báilame a todos, baila sin él, toda la noche has me enloquecer, baila de amor.